Llave de vaciado de circuitos de calefacción Hoy presentamos llaves de vaciado de circuitos de calefacción. La función de esta llave en el circuito de calefacción hace posible que el agua contenida en tuberías y radiadores pueda ser evacuada a un desagüe para de esta forma poder realizar maniobras de reparación, mantenimiento o renovación de radiadores. Es una llave que generalmente se encuentra siempre empotrada en el suelo en la zona más baja de la instalación para que a la hora de abrirla, para vaciar, por gravedad, el agua se desagüe con mayor facilidad. Generalmente la visión que tenemos de ella, una vez que la miramos desde arriba, es esta forma que vemos aquí. Aquí tenemos una llave de 3 octavos con unión roscada. Son las que menos problemas de fuga pueden plantearnos de cara al exterior. Y una llave como es esta lleva su cuerpo de teflón interior y resulta sencillo y cómodo su manejo. Aquí tenemos una llave, en este caso es de media pulgada, que es una llave que ha prestado servicio, ha estado funcionando en una instalación. Podemos comprobarlo porque uno de los lados de la llave ha estado en contacto con el agua del circuito de calefacción. Podemos comprobar algo de óxido. Y la otra parte la tenemos completamente limpia. Esta es la parte que ha estado conectada con el desagüe y esta es la parte que ha estado en contacto con el circuito y por lo tanto con el agua. Su posición vista desde arriba, en este caso, pues esta es la que nos puede ofrecer cuando la vemos alojada en el suelo. Tenemos algunas fotografías en nuestro blog donde se ven algunos modelos y puede verse esta llave instalada en la instalación. Insisto que va empotrada en el suelo y normalmente solamente vemos lo que podríamos denominar la maneta, el husillo, para poderla maniobrar. Es una llave que en ocasiones puede ser la causante de esas fugas que son tan latosas de localizar y que radican en que la válvula no ha cerrado completamente bien o tiene alojada alguna impureza y hace que el agua se esté desaguando hacia el desagüe y sea la causa por la cual el circuito pierda presión. Hemos querido hacer este vídeo y este artículo para ayudar a todos los usuarios que puedan tener fugas en sus instalaciones y no en la cara con una mancha de humedad en la pared y que pueda estar alojada, como digo, en la válvula de vaciado. Esperamos les haya sido útil y pueden ustedes informarse de más detalles también en nuestro blog. Gracias por visitar nuestro canal.